¡Aplausos! Tal vez tú no entendías y yo no pude entender Hoy este frío se nos quedará en la piel Y con esta distancia tal vez puedas entender Que todo lo que muere ya no volverá a nacer Tal vez me iré acostumbrando a no tenerte aquí Tal vez seré solo la sombra que se pierde Que se va detrás de ti No es que sean necesarias tantas palabras Solo tal vez, solo tal vez Tal vez tú pensabas esto no puede suceder Con tanta vida y yo muriéndome otra vez Tal vez si doy un paso tendré que retroceder Tal vez tú no entendías y yo no pude entender Hoy son mis ojos los que lloran sin querer Y con esta distancia tal vez puedas entender Que todo lo que muere ya no volverá a nacer Tal vez me iré acostumbrando a no tenerte aquí Tal vez seré solo la sombra que se pierde Que se va detrás de ti No es que sean necesarias tantas palabras Solo tal vez, solo tal vez Solo tal vez Tal vez me iré acostumbrando a no tenerte aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.